Y esta rola se la quiero dedicar a aquellos que entregan su amor, su tiempo, hasta sus quincenas como alguien que conozco al amor de su vida, pero después los botan a la fregada ¿Por qué? Porque el amor es así, ¿verdad? Tal vez esa persona tenía otro amor ¿Por qué? Porque el amor es así No sufra, cumbia, cumbia, por ese amor que no te supo valorar Sabroso, dice, escúchala, sí Sabroso, porque simplemente tú amas, tú quieres Pero ellas no lo valoran Cumbia Esas no Tú sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, te ha ido feliz Para el mal de ser dado Para el bien y el grigoso Para menos sabrosito sin amor Sabroso, que amo-te a mí Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Por qué? Porque la medición de Jaime Guzmán ¿Y por qué? Porque el amor es así, ¿verdad? Que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te amo, 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 te amo Sufro por ti Condenador Tanto que me gustaba Es el amor Te extraño Es el amor Que tu elibir te atrapa Que baila el famoso nota Y sus amores Que ya se abandona Y sufre el corazón La gente de sonido Si vale Si vale en pedazos Descausado No Es el amor De esas No El sabroso No engaña El verdadero amor No te hace sufrir Al contrario Te hace ser mejor persona Tu Con dolor Alguien Que no te merece Se le dejó llorar Corazón de cumbia Divación al barrio Y al ritmo de los barrios Tu famoso contigo Estuvia en el lobo Diciéndole a todos Que lo peguía Y no volvería Beto Nalgotas Y su bebé Leonardo Saber que aún no quieres Que le baile mi chiquita Sonidera Y muera Cántasela Y dile El amor Que cosa Tu elibir te atrapa Y dubla la razón Canta la Guadalaifas Y ya se abandona Y sufre el corazón Porque yo te entregaba Hasta mis quincenas Pedazos de corazón Y te las ibas a gastar Con ese desgraciado Es el amor Porque es el amor Así es Si no elibir te atrapa Y dubla la razón Sabroso Y ya se abandona Y sufre el corazón Sonidero latino Y el amor Es el temor Y el amor A mi temor La dolor Es el amor Es el amor Y el amor Saludos para la banda Baldo Cumbia Winnie Marguila Locho Y compa No te pongo Alborrego Por ti Chivo Dulcecito Martínez Dice ¿Y qué te quiere Con ti No llores Por esa O por ese Por ese Pito chico De esas No Pito chico Que se Pico Supre Samba Al Cigo K Al Cigo Fon 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 Fon